¡Quack, quack, 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 quack! Bienvenidos a Olores y Pasiones. Y hoy les voy a hacer la pequeña reseña de estas dos fragancias que son una belleza. Son de la Casa Lebel. Esta es Mítica, Mítica Rose de la Casa Lebel. Y esta es Rep Sensuel. Yo las tengo en versión de bolsillo. Las dos fueron un obsequio en la compra de algunos productos de este catálogo y que sin duda alguna vale la pena adquirirlas en versión mega grande. Y comencemos con pasión Rep Sensuel. Esta fragancia es de la familia olfativa oriental especiada. En sus notas de salida hay bergamota, durazno y siciliane. En sus notas de corazón hay pétalos de marruecos, rosa de hibisco y pimienta blanca. En sus notas de fondo hay vainilla de taití, cedro blanco y madera de caoba. Esta fragancia es una joya perfumística. Su aroma es simplemente sensual y exquisito. Es una fragancia con mucha presencia y muy potente. Esta fragancia se percibe dulce, avainillada y muy cremosa. Tiene unos matices de licor que le dan ese toque especial a esta fragancia. Esta es una fragancia para otoño e invierno, para tarde, noche o para eventos muy importantes. Esta es una fragancia de estela potente. Es de esas fragancias que inundan habitaciones, que sí o sí te va a hacer notar. Y te va a hacer notar de una manera sofisticada y elegante. Esta es una fragancia que vale mucho la pena y que no tiene nada que envidiarle a un perfume de alta gama, ya que tiene el desarrollo y la durabilidad como un perfume de diseñador. Esta fragancia en mí ha sido ganadora de elogios. Siempre que la llevo puesta, hay alguien que pregunta, ¿Qué fragancia llevas puesta hoy? Hueles exquisito. Ahora pasemos a Mítica Ross de la Casa Ledel. Esta fragancia es de la familia olfativa floral frutal. Y entre sus notas de salida hay pera, naranja, limón y ciruela. Entre sus notas de corazón hay gardenia, jazmín, rosa, heliotrope, mimosa. Entre sus notas de fondo hay cashmere, mousse, abatonca, patchouli. Al aplicar esta fragancia, se siente como una explosión floral, ligeramente dulce. Pese a que este perfume indica que es una fragancia floral frutal, las frutas no llegan a percibirse mucho. La nota que más llega a percibirse en esta fragancia es la rosa. Una rosa suave y elegante. Una rosa con ligeros toques de pera y naranja. En su secado queda un aroma ligeramente atalcadito y suavemente dulce. Se logra sentir un tanto fresco y elegante a la vez. Se logran también percibir unas maderas ligeramente dulces. Es una fragancia muy agradable. Es una fragancia que la percibo para primavera y verano y le viene muy bien a cualquier hora del día. Este perfume tiene una estela moderada. Su duración en mi piel fue de seis horas. Y en las prendas permaneció ahí por ocho horas. Si te gustan las fragancias florales y frescas, ligeramente dulces, esta fragancia te va a encantar. Y a ti, ¿cómo te funcionan estas fragancias? Déjame tu comentario. ¿Cómo te funciona Rep Sensuel o cómo te funciona Mítica de la Casa Lebel? Comenta. Y si esta reseña te fue de utilidad, dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!